¿Cuál es el esfuerzo del gobierno? ¿Cuál es el lugar de esa lengua? Ser. Nos quieren ver en los museos, pero no un museo vivo porque ese les molesta mucho. Quieren un museo arqueológico donde puedan cerrar nuestros tesoros, lo que hacíamos, pero no nos quieren vivos. Nos quieren que no estemos reclamando lo que por derecho de sentarte queremos. ¿Cuál es el lugar de esa lengua? Nos han estado ocupadísimos, ocupadísimos, nos dieron el tiempo para estar con ustedes, para venir aquí a Casa Manda. Bienvenidos. Buenas tardes. A las 4 de la mañana venimos durmiendo. Desde la mañana estamos en reuniones, estamos en debates. Acabamos de venir ahorita. Es buena disculpa porque llegamos tarde. Estamos con el hermano Rubén. A los hablantes de Catatacuba para unos eventos que van a pasar en el estado de Sonora. Sobre el reconocimiento de nuestra tribu. Nuestra tribu, desgraciadamente, no es reconocida por el gobierno de México ni por el gobierno de Estados Unidos. Se dice que el apache es una leyenda. Se dice que el apache es un mito. Se dice que el apache no pertenece a México. Entonces, el mensaje que nosotros le traemos es de mandar a este paz. Y nada más por hacerles conciencia de que en las grandes reservaciones que hay en Estados Unidos, que es en Arizona, donde se encuentran nuestros hermanos de la reservación de San Carlos. Se encuentran los hermanos de la montaña blanca, los sacoaches de la montaña blanca, los White Mountains, el apache. Al igual están los de Ne, están los Yavapai. En Nuevo México están los ticarías, los mezcaleros. En Texas están los de Pan y están los castillos. Antes de que ese territorio, el cual hoy en día se conoce como Estados Unidos, y ese territorio que conocemos como México, nuestros antepasados ya caminaban por esos rumos. Nosotros no teníamos fronteras, no teníamos una cicatriz que nos dividía y que nos decía de aquí para allá es tuyo y de aquí para acá es tuyo. Nosotros ya caminábamos por todo esto. Esta era una tierra que el creador nos prestó para que nosotros la cuidáramos y la protegiéramos. Se cuentan historias de mucha sangre, de salvajismo sobre el apache. Les platico así rápido. La iglesia del apache es la guerra. La iglesia me dice que yo tengo que cuidar mi comunidad, tanto con los niños como los jóvenes, principalmente las mujeres, personas que nos dan la vida, las que por ellas estamos aquí, las que mejor luchan. Y nuestros ancianos, nuestros ancianos son nuestra escuela. Nosotros les debemos respeto y obediencia. Ellos, en nuestra cultura, el anciano es el que trae la historia en nuestras comunidades. Así es como nosotros venimos aprendiendo la cultura de nosotros, la historia. Entonces, cuando llegaron los anglosajones, ellos llegaron a una tierra que ya estaba habitada por nosotros. Ellos traían sus animales. Entonces, nosotros respetábamos lo que ellos tenían. Ellos miraron lo que nosotros teníamos. Y lo que nosotros teníamos, los labios corrales, el alíbe, el penado, el rúfalo, todo lo que estaba ahí. A ellos se les hacía muy fácil salir y mataron a un animal. Para nosotros, eso nos decía que nosotros podíamos ir y matar a un animal. Pero si nosotros lo hacíamos, nosotros éramos los cuateros, los salvajes, los asaltantes, los rateros. Ellos miraban a las mujeres de nosotros y las violaban. Nosotros en venganza, decíamos lo mismo. Ellos, la historia dice que nosotros portábamos cabelleras, es cierto. Fueron ellos los que empezaron a portar cabelleras, porque había un peso, portaban cabelleras, los niños, los tejidos de hombro. Y como era más fácil portar cabelleras, que llevaban un cuerpo en un caballo, que habían más cabelleras, se empezó a hacer eso. Entonces la iglesia nos dice, de nosotros, la iglesia de la guerra dice, que nosotros debemos de proteger a todos ellos. Dice que si alguien viene y lastima a alguien de los niños, yo inmediatamente tengo que tomar acción. Dice, ¿escucha salvaje? Sí, pero esa era nuestra iglesia. Nos funcionó, sí, y muchos vivíamos en paz. Me dice la iglesia que yo tenía que tomar acción y acabar con esa persona y con todo a su familia, porque eso iba a ganar de venganza. Entonces, el gran creta que era un limón, era un líder muy grande de los últimos apaches, líderes que hubo en Sonora, en aquellos territorios, en la apachería. Él era un hombre de medicina, él no era un guerrero, él no era un líder, era un hombre de medicina. En una de las salidas que tuvo, cuando lo regresó a ese centro mexicano, él llegó y acabó con sus hijas, acabó con su madre y acabó con sus hijos. La guerra de nosotros, la iglesia de nosotros, perdón de mí, tú acabas con sus hijos. Si ustedes usan la historia de Jerónimo, Jerónimo, en cuanto tenía la oportunidad, acababa con todo soldado mexicano que pudiera acabar. Jerónimo se dice que él tenía una profecía de que algún hijo iba a morir. Él tuvo un sueño que le llegó y le dijo, tú vas a pelear, nunca vas a morir. Y así pasó. Él perdió, lo hirieron, pero nunca murió en guerras. Él murió ya cuando él se entregó. Entonces, la historia de los apaches en México no es conocida, no se habla mucho de ello, no hay mucha historia. Pero sí existimos. Existimos apaches de Pá, existimos apaches de Chilacán, existimos de todo tipo de los apaches aquí en México. No nos hemos dado a conocer, pues necesitamos trabajar con estos niños. Lo importante para nosotros ahorita es el reconocimiento de nuestros tibos hermanas, que ahorita a la fecha ya contamos, creo que en alrededor de unas 60, 70 tibos que ya nos reconocen. Y los cuales nos acercan como hermanos, digamos servidor, como líder y jefe de la tibia. Nosotros estamos trabajando duramente y arrojamente para llevar un plazo de hermandad y de solidaridad con nuestros demás hermanos. Demonstrarles que juntos podemos hacer cosas que nadie me había podido haber hecho antes. Antes nosotros éramos territoriales, antes nosotros no nos metíamos por este lado, antes aquí estábamos aztecas, antes acá estábamos chicas. Bueno, hoy en día tenemos un hermano representando a la comunidad azteca, hermano Jaime. Tenemos un hermano que está representando a la comunidad ópata de Lima, los cuales nosotros éramos rivales y éramos enemigos en la tibia. Nosotros estamos en un saque de paz. Una historia corta ya para terminar con chiquitas. Si ustedes han visto la película de Avatar, el Avatar es una película muy hermosa. Ponganle atención a las ceremonias que se hacen cuando se sacrifica el animal. Esa es una ceremonia parche nativa. Nosotros estamos pidiendo perdón porque nosotros no cazábamos por cazar, cazábamos por necesidad. Nosotros tenemos una conexión con la madre tierra, tenemos una conexión con los árboles, tenemos una conexión con todos los árboles que vayan a traer hoy en nosotros. Ponganle atención a esa película y entenderán lo que es la vida de ti. Muchas gracias. Bueno, si quieren enseñarles las palabras, también, con el rey. Mi hija Martín, tamo ne, y panapache tamo ne, hoyra hua ópata, joa te hui, y hoyra su hua, muy agradecido de estar aquí. Lo que acaban de escuchar a ustedes es un saludo de mi lengua materna, perdida para el gobierno, perdida para el gobierno de Sonora. Sonora se llama así por nuestra lengua, nosotros se la dimos, la mitad del estado, tiene nuestros nombres, se fueron perdiendo en el tiempo, hoy nos dicen que es una lengua muerta, pero nosotros estamos encargando de regresar. Y guayra su hua significa muy agradecido. Muy agradecido con el tat sagrado, que es nuestro sol, nuestro padre, el tatita, el tehuicat, el mexicatlí, en este cielo del hombribo de la luna, el meslametzal, es una palabra nuestra, y una palabra de nuestros hermanos, porque nuestra lengua es unto azteca, la raíz. Estamos muy contentos de estar en el privilegio de, vaya, coincidir. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, la historia de nuestros pueblos está muy ligada, el pan apache, el apache en general, con el pueblo joiraguá, el pueblo opapa, que ahorita nosotros somos reconocidos. Les digo, medio estado de Sonora tiene nuestro nombre, el bacuachi, cananea, agua prieta, que es en nuestra lengua, es maizipuri, que significa agua seriosa, por ahí está cucur, el lugar donde la paloma canta, banami, chihuepa, y de ahí le seguimos, todos tienen nuestra lengua. Pero, pregúntenme, cuál es el esfuerzo del gobierno, cualquiera, por rescatar esa lengua. Serio. Nos quieren ver en los museos, pero no un museo vivo, porque ese les molesta mucho. Quieren un museo arqueológico, donde podamos llevar nuestros tesoros, lo que hacíamos, pero no nos quieren vivos. Nos quieren que no estemos reclamando, lo que por derecho de sentarte queremos. Y bien, es una cosa que les quiero compartir. Nosotros no buscamos la riqueza material. Cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, el primer registro del padre Francisco Peterman, un alemán, dice que cuando los conoció, sus primeras letras son así como se las voy a decir, así está en el escrito original. Dice, estos indios son muy sobrios, no andan desnudos, andan vestidos de manta. Las mujeres a veces cuando hace mucho calor, se resuelven la blusa y caen los celos al aire. Pero estos indios son muy amigables, y nos ofrecieron 300 corazones de venado. Con eso nos quisieron honrar. Nosotros si teníamos 300 corazones de venado, quiere decir que teníamos 300 venados muertos, porque era para la abundancia que había ahí, lo que hicimos hacer para, pues para reconocernos a ellos. Como dice el jefe Cabral, no matábamos por matar, las matábamos para comer. Y estamos muy felices de estar aquí, porque me encantó el tema, la madre tierra, hermano, igual era su amo. Muy agradecido por sus palabras, porque realmente eso es, yo quiero decirles en esta noche, que la mujer, que la representa nuestra madre tierra, la mujer no salió de la costilla de un hombre, como han dicho. Nosotros salimos de la vagina de la mujer, perdón, si se sentía en el sentido. Pero nosotros salimos de una vagina. La madre tierra es nuestra madre, y ya no se andan haciendo tantos problemas mentales, de que si que fue primero el huevo, o la gallina, fue primero la madre, y de ahí salimos nosotros. Entonces nuestra madre tierra. ¿Y por qué defendemos los nativos a la madre tierra? Porque somos los únicos que vemos el sufrimiento de la madre tierra. Porque habíamos estado masacrando, escarbando, como si nos pudiésemos llevar el oro y la plata a ese mundo cristal de que nos hablaba nuestro hermano. No nos vamos a llevar nada cuando nos ofrendemos, y seguimos maltratando el único lugar que tenemos para vivir, que es nuestra madre tierra. La contaminamos, la insultamos, la pisoteamos, cuando ella se ha regalado generosa a nosotros. Y es por eso que nos emociona este tema, y nos emociona el grado de sentir rabia. Rabia como van a sonora, y lo primero que ven son las cicatrices que están dejando las mineras para llevarse un oro que ni tan siquiera les beneficia a ninguno de los que estamos aquí. Esperemos que siendo los canadienses, los coliendas de la tierra, de la que están escarbando en Canalea, los pararon siendo los hornos trituradores más importantes de Latinoamérica. ¿Por qué creen que los pararon? Porque ahí se separaba el oro, se separaba el cobre, se separaba la plata, el tuxtero, y todo lo demás. Pero costaba mucho llevárselo, porque ya iba como oro, ya iba como plata, ya iba como cobre, ya iba como tuxtero. ¿Qué dijeron estos rivales? Padre, los hornos, porque ya no mueren bien, que los mueran en Estados Unidos. ¿Saben cuánto paga Canadá por llevarse una tonelada de tierra? Un peso por tonelada de tierra. Un peso por tonelada de tierra. ¿Y por cuántos años, jefe, nos contamina la tierra para hacer eso? Mil años. Mil años dura esa tierra para sanar. Tú vas en la sierra de Sonora preciosa y de repente ves la cicatriz horrible. ¿Y qué hacemos? Y dijeron, tú, bueno, está bien, estamos sacrificando, pero en cambio estamos beneficiando a la población más desprotegida del país. Pues no, señores, estamos beneficiando a una población que está viviendo ahí en Canadá, en Estados Unidos. Déjenme decirles una cosa, si tú vas a Canadá y llevas un crucifijo de madera de cualquier tipo y te lo ve el migrado, el que te está vigilando ahí para que pases, te dice, tú no puedes pasar con ese crucifijo. Y dices, tú, caray, ¿por qué me lo regaló mi abuela? Es Venecia. No, no, tienes que tirarlo a la basura. Ni tan siquiera te lo puedo guardar. Pero, ¿qué tiene de mano mi crucifijo? Es que es de madera y vas a enfermar los pinos que tengo yo allá en los bosques preciosos que casi tengo un virus de esa madera y me vas a enfermar. Canadá recibe los premios internacionales del cuidado del medio ambiente. Tiras un papel y te vas preso. Talas un árbol y te vas preso. Matas un venado y te vas preso. Pero, ¿por qué no respetan nuestro país? Y aquí vienen y nos dejan la contaminación por miles y miles de años. ¿Y qué hacemos los mexicanos? Dicen que la minería proponeja muchos empleos. Son mentiras y eso tampoco. No es verdad eso. Las mineras contratan cuando muchos sean personas. Y déjenme decirles una cosa. Las mineras que están en Sonora te dicen contratación inmediata. Siempre y cuando no sean de Cananía. No sean de la cosa alma. ¿Por qué? Porque no quieren el cuelgo de ahí. Porque son los que le protestan y le infracen las muertes y le infracen las muertes. Entonces, ¿por qué pongo la minería? ¿Por qué es lo que está dañando más a la Madre Tierra en este pedacito? En este ombligo de la luna, en este nombre precioso de México. Somos el cuerno de la abundancia y no estamos haciendo nada por defender. Por eso cuando Joel me dijo ¿cuál era el tema? La Madre Tierra, el respeto, dije yo, tenemos que estar ahí. Y hay que hacer un esfuerzo. Aquí estamos sin dormir pero mira, no nos quejamos. De todos modos los gordos se nos va a quitar. Así que aquí estamos apoyando este movimiento porque tenemos, no nos alcanzará a irnos de aquí a Guadalajara de rodillas para pedirle perdón a este pedazo de tierra. Que lo único que ha hecho es bendecirnos. nos ha dado todo y nosotros le hemos regresado muy poco. Así que yo y nuestro jefe alcalde nos unimos a cualquier esfuerzo que vaya encaminado al rescate de la Madre Tierra. porque podremos gastarnos todo el oro del mundo y no vamos a encontrar vida en otro planeta. Ese es un sueño que andan persiguiendo otros. Gastan millones pero ir a buscar agua en Marte. ¿Para qué? Miren la que tenemos aquí. ¿Para qué andamos buscando el Marte? Aquí tenemos todo el agua que necesitamos y ¿qué hacemos? La contaminamos, la desperdiciamos, la abusamos. Por eso cuando el hermano nos invitaba y muchísimas gracias nos pidieron que trajeran nuestros trajes tradicionales. Tenemos un problema. Nosotros no matamos a la Llega pero sí vestimos su pluma. Pero nosotros la recogemos cuando ya se ofrendó. Por alguna razón perdió una batalla, le alcanzó la edad pero que de nuestras manos ahorita nosotros le quitemos la vida a un ser tan maravilloso como nuestra hermana Águila no lo hacemos. Pero es un problema para demostrárselo a los gobiernos y eso sí lo tenemos que aplaudir y apoyar. Tenemos que respetar que ellos cuiden que no sean detraficando con nuestra pluma y con la pluma. Entonces por eso es que no podemos exportar la traemos aquí dibujada. Pero sí nuestros guerreros ya ganaron una batalla en Estados Unidos pero nos provocó otro problema. Ahora cualquiera trae pluma y entonces ya no sabemos de dónde proviene. Entonces vale más así. Vale más proteger a nuestros hermanos que con esto finalizo. El día que dejemos como dijo nuestro hermano de pensar que allá arriba está la solución y nos olvidemos que la solución la tenemos nosotros. El día que dejemos de considerar inferiores a todos los seres vivos que nos acompañan incluidos las plantas, las piedras, el agua y todo lo que forma este maravilloso planeta. Ese día habremos renacido de nuevo. Ese día es cuando vamos a alcanzar la plena libertad y es por eso que nosotros como pueblos nativos tenemos que hacer el esfuerzo por regresar a lo que era nuestra cultura anterior. No andar desnudos yo quisiera pero no me dejan dice que pues pueden causar más que tristeza ahí por ahí en tu estroga hasta un asco. Pero sí regresar a vivir en la justa medianía. No necesitamos oro. No necesitamos tener tres cabros, cuatro cabros, cinco casas. Lo que necesitamos es atender a más los que están. el año que viene van a oír mucho hablar de nosotros porque queremos hacer mucho ruido porque tenemos que parar ya. Ya tenemos que parar la violencia contra nuestras mujeres. La tenemos que parar y tenemos que empoderarla para que sean ellas las que nos guíen porque nosotros los varones lo hemos hecho muy mal y hay muchas evidencias que lo demuestran. Necesitamos la sensibilidad de la mujer y necesitamos ya verlas con igualdad como dicen. Es muy fácil hablar de igualdad cuando sale de nomás de la boca para afuera. Pero es bien difícil respetar y saber ya no, ya miren, no mentira, no es muy malo para eso, pero sí les puedo dirigirlo. Ya no se anden preguntando más estimadas mujeres. Ustedes son más inteligentes que nosotros, aguantan mucho más que nosotros, son nuestras madres, pues, a mí me emociona mucho este tema. Me emociona porque el día que aprendamos a respetar el valor que tiene la mujer en este planeta, ese día la tierra va a regresar a florecer como lo hizo en el pasado. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Soy el todo, soy la nada, soy el hijo, esa chispa, esa flama extraviada, el reflejo, el espejo, mi antirrealidad deligrante. Soy el árbol, soy la piedra, soy la rama, soy la lama. Corazón del universo, muéstrame tu camino, mi bendito destino, mi nahual, es mi escudo, siento y nunca volcó. Abuelos, abuelitos, ayúdenme a encontrar la luz que necesito. Bueno, mi vida soy serpiente, soy fuego ardiente, soy copal y chocolate, soy el corazón que late y late, yo vivo en los siete cielos, sueños y anhelos. Gracias, gracias, Pachamama, gracias, tierra, mamá, gracias, espíritu del agua, espíritu de la luz, espíritu del tiempo y el color. Gracias, gracias Pachamama, gracias Tierra Mama, gracias espíritu del agua y espíritu de la luz, espíritu del tiempo y el color.